¡Hola Figuras! Soy Mirote del canal de Mirote y Blancana Y hoy vamos a ver esta super casa vikinga que hemos hecho ¿Estás preparado Figuras? ¡Pues comenzamos! ¡Ja, ja, ja! Mira voy a saltar de aquí ¡Socorro! Vamos a ver ¡Wooow! ¡Qué de pro esta casa! El canal de Mirote y Blancana Discutaremos todos los días de la semana Bueno, estamos aquí en las afuras de la casa Y nos preguntarás ¿Cómo se entra? ¿No hay un puente en este faso? Pues sí, a través del portal Entramos por el portal ¡Y llegamos a la casa! ¡Ja, ja, ja! Y llegamos aquí a la casa Aquí está el portal, espera, ahora les enseño Vamos para afuera, ahora les enseño Cómo hemos hecho todo esto Empezamos por fuera Vale, aquí está el portal Entonces nos conectaríamos con la parte de dentro ¿Pero qué pasa si nos atacan enemigos o algo? Pues nada, destruimos el portal de dentro Y ya no podrían entrar Tenemos un super foso Y no pueden entrar los enemigos ¡Veamos la casa! Es una casa espectacular vikinga ¡Comenzamos! ¡Chan, chan, chan! Abrimos aquí la puerta ¿Y qué nos encontramos? Pues tenemos esta super casa ¡Pero qué grande! ¡Ja, ja, ja! Ahora lo vamos viendo Bueno, aquí tenemos zona de comedor Descansando porque tengo el fuego Aquí haríamos la comida Zona de comedor Bueno, a la derecha tenemos también Mira, voy a ir abriendo puertas Tenemos... ¡Ah, no puedo entrar! ¡Socorro! ¡Ah, ya estoy! Vale, aquí tendríamos zonas de trabajo Tendríamos aquí Mesas, zonas de trabajo Perfecto Y aquí abrimos también estas puertas Y tenemos aquí Dormitorio para la tropa Para los vikingos Espera que abro la otra puerta ¡Ah! Aquí La para el otro lado Dormitorio para los vikingos ¿Qué es lo que tenemos en el otro lado? Aquí come la tropa ¿Y qué tenemos en este lado? Pues también tenemos zonas de trabajo Espera, abro las dos puertas Y entramos Zonas de trabajo Tenemos aquí Una cortapiedras Tenemos Mesas de trabajo Todo Y también se puede salir fuera Que antes no lo enseñé Por los dos lados Puedes salir Y das a esta parte De la casa La vemos por aquí ¡Chan, chan, chan! ¡Buah! ¡Qué espectáculo de casa! Mira el molino ahí Espectacular Vale Pues entonces entramos ¡Ah! Que no puedo entrar Vale Ya puedes comer algo más Espera que voy a comer algo más Vale Ya estoy alimentado Y comenzamos Seguimos por aquí Mira Aquí estaría la zona del rey del trono Aquí las mesas Todo comedor Y esta es la zona de recepción del rey Que aquí es donde tenemos el portal también El portal con todos los adornos Mira que espectáculo La zona del trono real Y seguimos Vamos a entrar a la parte de arriba Y al dormitorio del rey Vale Puedes subir por dos escaleras Por esta y por el otro lado Que tienes a una Exactamente igual Vale Subimos por esta misma Perfecto Y Nos vemos aquí Una puerta Que es esta puerta ¡Chan, chan! Pues también para que duerma la tropa Los soldados Pueden dormir aquí también Igual que en el otro lado Nos acercamos a la otra zona Y también tenemos Otra puerta Con dormitorio de soldados Con ventanas por si nos atacan Por aquí pueden lanzar flechas O sea que Todo protegido Vale, perfecto Nos vamos a la zona De los aposentos reales ¡Espectacular! Abrimos aquí la puerta ¡Uuua! ¡Qué dormitorio! Los aposentos del rey El rey vikingo Aquí tiene la cama Mira, tenemos aquí ¡Bua! Todo guardado Aquí los cofres Todas nuestras cosas También para lanzar flechas Por las ventanas Por si nos atacan El arbolito navideño En fin ¡Tenemos de todo! Bueno, pues esta sería la casa Ahora vamos a verla por fuera Volando Para que vean Que espectáculo Y por aquí Si alguien entra en la casa Esta zona también Vale para lanzar flechas Para protegernos Y la última línea de defensa La haríamos desde aquí Desde esta zona Bueno Vamos a ir para afuera Vamos a volar un poquito ¡Chan, chan, chan, chan! Vale, pues ya estamos volando Fíjate que espectáculo Por aquí parece sencilla Pero mira ¡Qué espectáculo de casa! Mira En el centro Para la comida Y no te asfixias Porque sale por la chimenea Perfectamente Hemos hecho Según la física Del juego Todas las físicas Las hemos respetado Para que no se nos caiga Y aguanta perfectamente ¡Bua! ¡Qué espectáculo! Esto lo hemos hecho En el YouTube Violeta Que estamos haciendo Tutoriales de casa Dejanos un pedazo de like Si quieres que hagamos Más casa como esta ¡Qué espectáculo de casa vikinga! ¡Ja, ja, ja! Bueno, figuravos Ya sabes que te quedan De Minuto y Blancana Disfrutarás Todos los días de la semana ¡Chan, chan! Y hoy te vamos a regalar ¡Chan, chan, chan, chan! Pues Todos los objetos que quieras Mira Comida Salchicha Un hacha Arco Escudo ¡Y la super espada de fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Like si quieres más casas de Valheim!